Muy buenas tardes a todos en especial al profesor Luis Carlos Arboleda por pues cumplir esta cita muy importante para para FIC y pues para toda la comunidad de historiadores de la ciencia y de filosofía de la ciencia del cono sur. Hoy pues cerramos este esta actividad llamada conversatorios la cerramos pues con la presencia importante del profesor Luis Carlos Arboleda académico de aquí de Colombia en una actividad que hayamos abierto con motivo de 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 no poder realizar el el decimosegundo encuentro que tenemos programados para el veinte veinte pues por por la pandemia como todos sabemos entonces se generó este espacio esta sería la decimatercera conferencia que tenemos todas han sido grabadas y y emitidas por YouTube y quedan allí subidas en el canal de AFIC entonces para que ustedes estén enterados y pues de pasada les digo que ya ya quedó programado el decimosegundo encuentro para llevarse a cabo aquí en la Universidad del Valle en Cali Colombia del uno al cinco de agosto de este año para que ustedes estén atentos y puedan mandar sus trabajos eh bueno y estamos prestos a hacerles toda la a darles toda la información que que necesiten y obviamente eh asistir con mucho entusiasmo y mucho compromiso a este a esta a esta convocatoria académica para agosto bien eh tendremos la oportunidad de hablar más sobre eso yo ahora pues no quiero quitarle el tiempo al profesor Luis Carlos Arboleda eh y quiero presentar la charla pues que eh el nombre ahora nos dirá el nos repetirá el nombre pero pues el profesor Luis Carlos Arboleda es un profesor emérito de la Universidad del Valle actualmente se se desempeña como profesor investigador del doctorado interinstitucional en educación matemática de aquel del instituto de educación y pedagogía de la Universidad del Valle y es miembro eh de número de la academia colombiana de ciencias exactas físicas y naturales ¿Sí? El profesor Luis Carlos Arboleda realizó estudios de matemáticas y física aquí en en aquí en Cali y después hizo una especialización en lógica y epistemología de la ciencia en 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 la academia en el instituto de de historia de las ciencias de la academia de ciencias de Varsovia después adelantó estudios de de maestría y doctorado en Francia en el programa de historia de las culturas los saberes y la educación de la escuela de altos estudios en ciencias sociales de París su tesis doctoral la hizo en orígenes de la topología general y el análisis funcional hizo una investigación postdoctoral en Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre historia social de las ciencias en el centro de estudios históricos de este instituto eh y la investigación se llamó la traducción inédita de los principios de Newton por por mutis en la nueva Granada circa mil setecientos treinta y dos esa tesis pues se publicó es un libro muy importante referencial para eso y obviamente muy conocido digamos en la vida académica entre los historiadores sus áreas de investigación son historia y filosofía de la práctica matemática con especial énfasis en análisis teoría de funciones y topología general en historia de educación matemáticas es la otra área en la cual trabaja también trabaja historia social de las ciencias en Colombia y estudios sociales y culturales de la ciencia a nivel internacional en estas áreas ha sido editor de libros y tiene más de un centenar de publicaciones entre artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales capítulos de libros y capítulos de memorias en bueno en historia de las ciencias y los temas que está trabajando el doctor Arboleda ha sido profesor invitado en varias universidades colombianas y y del exterior como la universidad de Montreal, París 7, la autónoma de México, la autónoma de Puebla, la universidad de Cádiz, la universidad del Rosario de Argentina, la universidad de Costa Rica, la universidad católica republicana dominicana, París 1, la universidad de El Salvador y la universidad de Granada. Es miembro de varias asociaciones académicas internacionales y asesora varios consejos de revistas, también ha sido distinguido con varios premios y reconocimientos por parte de universidades y asociaciones científicas, luego con esto termino y nuevamente reitero que para mí y para FIG es todo un gusto tener al profesor Luis Carlos aquí colaborando en estas actividades y obviamente seguiremos el orden digamos vendrá la exposición y después una serie de preguntas. Muchas gracias profesor Luis Carlos por su asistencia y por su contribución a esta actividad. Bueno pues muchas gracias, yo realmente me siento muy contento con la invitación que me han hecho, que tú has refrendado y es pues una oportunidad que me parece magnífica para yo compartir con los colegas de la asociación esta reflexión sobre la introducción de el método analítico en Colombia en la segunda mitad del siglo XVIII en la cátedra de matemáticas de matemáticas de mutis en el colegio del Rosario de Bogotá. Lo que quiero presentarles es una descripción de las distintas modalidades de el método de análisis y síntesis que circulaban en nuestra región hacia la segunda parte del siglo dieciocho, en particular como les decía, en la enseñanza que impartió Mutis en el colegio del Rosario a partir de los años mil novecientos mil setecientos sesenta y dos de inauguración de la cátedra de matemáticas en el colegio del Rosario hasta los años mil setecientos ochenta en la en el en que él se retira de la cátedra de manera ya definitiva la cede a otros de sus alumnos y mostrar que pues que la enseñanza de el método analítico tuvo variaciones que se pasó de una enseñanza centrada en Wolf de corte logicista esta enseñanza a una más relacionada con el empleo del método analítico para la el desarrollo de un pensamiento relacional en la en la geometría algebraica de Descartes y luego mostrar que en las dos modalidades en que en en que Muti en que Newton se presenta el uso de el recurso al método analítico la experimental y la físico matemática también hubo una progresión una unos cambios en la práctica de la enseñanza por parte de Mutis y finalmente ver cómo se estabiliza la enseñanza del método de análisis y síntesis ya enfocados a la necesidad hacia finales de los años mil setecientos setenta mil setecientos ochenta en la necesidad de presentar un enfoque operacional de la geometría cartesiana centrado básicamente en las ecuaciones algebraicas para modelar problemas de la realidad y obtener su solución esto es en el recorrido que pienso darles por supuesto pues ahí lo que trataré de mostrar son las características en que opera el dispositivo del método de análisis y síntesis en la práctica de la enseñanza y mostrar que ese es un medio el método es un medio de un proceso de objetivación de un proceso en el cual pues se trata de desarrollar un conocimiento sobre objetos y hay digamos expresiones que van desde un método de análisis y síntesis fenomenológico a un método de análisis síntesis genealógico a uno de representacional a un método más relacionado como les decía con un pensamiento este de las formas ya no tanto fenomenológico en fin hay pues estas estas distintas modalidades no habría no tengo tiempo para hacerlo ese podría ser motivo de otra exposición pero también habría interés saber cómo la de la introducción en este periodo de la segunda mitad del siglo dieciocho se pasa a un periodo en la cual ya hay una domesticación digámoslo así del método de análisis y síntesis en el periodo ya republicano de los años mil ochocientos treinta cuarenta cincuenta cuando ya se introduce en los currículos la enseñanza de la geometría cartesiana y del álgebra y se llega inclusive a la producción de textos locales porque este esto que vamos a ver va a ser una digamos apropiación de literatura internacional la parte correspondiente a mutis la introducción pero ya va 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 este este proceso iría 50 60 años después cuando se creen las instituciones educativas republicanas llegaría hasta el punto en cual en el cual ya hay un currículum estable hay unos profesores formados en la profesionalmente para la enseñanza de estos cursos ya hay un unos receptores que hacen parte de un programa formal de enseñanza ahora lo veremos en este caso nuestro no es no se trata de ello es una participación en la cátedra es libre por parte de miembros de la élite de de criollos que están fundamentalmente ocupando lugares dentro de la burocracia de el virreinato de la nueva granada pero ahora ya sería en el caso que le estoy mencionando de la enseñanza de la geometría cartesiana en en el periodo republicano ya sería para impartir enseñanza que se imparte para la formación de ingenieros en la escuela militar en particular luego en las escuelas normales superiores pero bien eso como les digo es un tema de otra charla no podría llegar hasta allá en este momento entonces limitémonos pues a la presentación de la de la del de los de las distintas modalidades del método analítico por parte mutis bueno primero un unos digamos un recuerdo sobre un recorderis digamos así sobre el método mismo de análisis y síntesis como dispositivo para la construcción de un conocimiento en particular sobre las matemáticas es en el libro 13 los orígenes pues obviamente son en grecia yo me voy a remitir en particular no a la a la tematización filosófica en grecia de análisis y síntesis sino a como ella no es adoptada en los textos de matemáticas particularmente en los elementos de euclides en el libro 13 aparece un escolio en el cual por una sola vez euclides da cuenta de la importancia de ese método que todos ya es bien conocido fue utilizado en la en la construcción de los elementos si si bien si la geometría euclidiana hace énfasis en la parte sintética del método pero él introduce un escolio sobre todo en los manuscritos de los elementos lo ha explicado suficientemente bien en las proposiciones 1 a 5 del libro 13 se presenta el principio para dividir un segmento en extremo y medio la proporción áurea y ese principio va a constituir la base para poder deducir a partir de él en primer lugar en sí en primer lugar la relación entre cuadrados que tienen como lados el extremo o el medio de la proporción de la proporción y luego a partir de esas relaciones de áreas de cuadrados se pasará a la construcción de los volúmenes los sólidos platónicos ese es pues como el momento en el cual en la exposición de los elementos euclides da las siguientes definiciones de análisis y síntesis análisis consiste en asumir lo que es como si ya fuera admitido y acceder por medio de sus implicaciones a algo que se reconoce como verdadero síntesis es asumir lo que es reconocido y acceder por medio de sus implicaciones a algo que se admite como verdadero es decir llegar a obtener lo que lo que se busca después la la forma digamos clásica canónica filosófica de la síntesis adaptada a la presentación matemática de las ideas matemáticas esta forma de definir el método de análisis y síntesis va a ser recuperada a finales del siglo 3 por papus en sus famosas colecciones matemáticas o matemática de colecciones que se publicarán por comandino en 1589 y esto ya está elaborado pues de una manera más próxima a lo que es digamos la la forma en que hoy no la representamos en estos dos conceptos dice papus en el análisis al suponerse que lo que se busca ya ha sido obtenido examinamos aquello de donde procede y de nuevo las premisas de donde esto procede hasta que remontamos de esta manera algo ya conocido o que tenga función de principio por su parte la síntesis a la inversa supone como ya obtenido lo que en el análisis se busca como último término disponiendo en el orden natural los antecedentes del análisis en lugar de consecuentes y relacionándolos unos a otros llegamos a la meta que es la construcción del objeto buscado el campo de las curvas algebraicas es decir ya es encontrarse no no con el fenómeno como dado sino acá encontrarse con el principio que es una forma una expresión analítica que va a interpretar el fenómeno del mundo de los de las de las de las de las curvas por ejemplo de apolonio no geométricas es decir es una nueva geometría que emerge a partir de la utilización de este método de análisis y síntesis en cambio en el caso de la geometría sintética euclidiana el método de análisis síntesis nos confirma en el campo nos reafirma en los fenómenos del campo acá es ascender trascender a partir del método análisis síntesis el campo de la euclidiana para encontrarse con un nuevo campo el campo de la geometría cartesiana que es en donde viven las formas analíticas el álgebra las expresiones las ecuaciones que designan lugares geométricos bien en el comienzo de la geometría descartes dice en qué consiste para él este método en la resolución de cualquier problema dice descartes suponemos primero que la solución ya se ha efectuado y damos nombres a todas las líneas que parecen necesarias para su construcción tanto como a las que se conoce la famosa cuestión de representación simbólica de cantidades conocidas y desconocidas pero a las cuales como va a seguir y continuar se les da el mismo tratamiento operacional sin hacer distinciones entre líneas conocidas y desconocidas debemos desentrañar la dificultad de una manera que muestre lo más naturalmente posible las relaciones entre estas líneas hasta que encontremos posible expresar una única cantidad de dos maneras es el procedimiento que se reitera continuamente en la solución del problema de papus por el método análisis síntesis y que consiste en utilizar el principio de tales la proporción de tales para expresar en lenguaje de proporciones una misma cantidad y entre ecuaciones lineales que se van encadenando a partir de que se recorre el diagrama que representa el problema se llegará entonces a la expresión analítica general universal que interpreta un lugar geométrico por ejemplo si el programa es ese como lo es para papus encontrar el lugar geométrico de los puntos que cumplen determinadas condiciones sobre una configuración de rectas dadas y luego dice descartes esto constituirá una ecuación la ecuación general ya que los términos de una de estas dos expresiones son uno y otro iguales a los términos de la otra es decir se está tratando de establecer correlaciones entre proporciones en virtud de el principio de tales para segmentos ese es el problema de papus con cuatro rectas se puede extender para más rectas pero es la parte más digamos sencilla la que utiliza descartes es el diagrama de descartes si se da una configuración de rectas definidas por su posición entonces se pide encontrar a bueno y si se toman unos puntos tales que están dadas sus distancias a esas rectas se pregunta cuál es el lugar geométrico de los puntos tales que los productos dos a dos de sus distancias a esas cuatro rectas son iguales el problema de papus muy bien tal vez debería agregar que ese lugar geométrico en este caso particular es una es una cónica en general y que la gran innovación a la cual llega descartes por ese uso particular que le está dando al método de análisis y síntesis consiste en encontrar el principio de cualquier cónica general que resuelve el problema y ese principio es la ecuación de segundo grado general de segundo grado salvo pequeñas limitaciones que presentó el en el en el en la expresión general el trabajo original de descartes pero es determinar el principio mediante un método de análisis ese análisis que él ha caracterizado el principio que le permite obtener el lugar geométrico ahora bien ese lugar geométrico él lo tiene que construir por una construcción euclidiana y esa construcción es la síntesis es el momento de la síntesis del método el método no se podría para para descartes limitar a presentar la expresión analítica general de la curva hay que para resolver el problema y en virtud de los pasos 4 5 y 6 de la formulación lógica del método hay que llegar hasta la fase de de demostrar que desde esa ecuación se puede deducir la ecuación general se puede deducir la ecuación de la cónica particular de hecho la ecuación general de segundo grado como la plantea descartes se deducen todas las cónicas de segundo grado porque son todas esas cónicas de apolonio justamente pertenecen a la clase de las ecuaciones de segundo grado entonces ese es como el procedimiento analítico sintético que produce ese pensamiento nuevo cartesiano de tipo algebraico y que permite ese método de análisis y síntesis construir un nuevo objeto matemático el objeto curva algebraico aplicado al problema concreto serían las cónicas de apolonio construidas ahora desde el punto vista relacional es decir desde el lenguaje del álgebra ya no se van a utilizar el punto vista fenoménico de corte sobre un cono para hacer emerger del corte la cónica que es lo que hace apolonio y estudiar una vez emergida esa cónica por un corte de un plano a través de un movimiento del fenómeno estudiar las propiedades de los puntos por relaciones entre segmentos no acá ya es introducir una nueva forma de pensamiento de la álgebra para estudiar esas cónicas bueno no me puedo detener más eso seguramente fue lo que hizo mutis dar todo el detalle de esto a sus estudiantes en su curso pero simplemente quiero pasar entonces a la parte ya de cómo lo hace mutis una una contextualización de la cátedra creo que nos sobra bueno la cátedra no 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 olvidemos es una cátedra dentro de un régimen colonial es un virreinato que se ha instaurado para mantener unas relaciones de posesión de la metrópoli en la periferia y para garantizar unas condiciones de digamos de exportación de materias primas entonces ese es el carácter digamos colonial es elitista en la medida en que la gente que accede tiene que cumplir ciertas condiciones que están regidas por la digamos la legislación metropolitana hay que cumplir ciertas condiciones relativas a fidelidad al rey y relativas a blanqueza a tener blanqueza blancura de sangre a tener determinados recursos para poder ir en casos eventuales de las provincias a las regiones y ser estudiante del colegio del rosario es una cátedra academicista porque que está inscrita dentro de un sueño que subyace a toda la actividad educativa y de divulgación científica y de investigación científica de la naturaleza de mutis que es conformar en la periferia una academia una grupo digamos de individuos que tengan un determinado poder y reconocimiento meritocrático en la corte por el efecto de sus prácticas las prácticas que realizan dentro de cierto tipo de protocolos y la cátedra estaría formando eso y bueno está centrada en la autoridad del catedrático no es una cátedra como podrían ser aquellas que se van a dar en el régimen en el régimen republicano en donde hay digamos una división del trabajo entre entre la persona que ejerce la docencia entre los repetidores de los cursos con respecto a los otros oficios que resultan de la actividad de la enseñanza y hay una un relacionamiento ya digamos a nivel de ciudadanos con respecto al saber acá es una detención despótica del saber si bien pues hay también un cambio con respecto a la las cátedras de matemáticas que del periodo no es colástico puesto que por ejemplo aquí es central el hecho de que la comunicación de los saberes es en lengua natural es en castellano ya no en latín pero no de no por ello no deja de ser digamos una una usufructuación personal para una autoridad propia el ejercicio de la cátedra luego hay una institucionalidad nueva de todas maneras con respecto al modelo escolástico anterior es una cátedra civil laica aunque el cura aunque el motis es un cura en todo caso no es una cátedra impartida por ninguna comunidad es la cátedra del rosario es una cátedra del estado virreinal al servicio y financiada por el estado virreinal lo interesante es que de todas maneras es una cátedra que si usted la mira ustedes la miran en el ejercicio mismo de ella en un periodo de mediana duración de 40 años pues no no es ejercida como fue la cátedra como una por gentes que tienen esa como su profesión fundamental lo cual si va a ser mutatis mutandis digámoslo así el caso de los catedráticos en el periodo republicano que van a estar ocupándose de eso prácticamente de manera exclusiva acá es una es una mutis inclusive sus alumnos que ocasionalmente ejercieron la cátedra lo hace lo hicieron de manera secundaria alternativa su su oficio de mutis principal se convertiría a partir de los años mil setecientos ochenta en el director de la expedición botánica esa era su aspiración central y en ese momento la cátedra incluso no se dicta en los momentos en el que él se tiene que desplazar a mariquita porque allá estaba la casa de la expedición botánica o cuando tiene que ir a las minas de santander durante un año o dos a cumplir una misión del rey de explotación de esas materias primas de esas minas para su exportación al territorio a la península en ese momento pues ya su función es secundaria como como profesor y los alumnos quedan privados de esa posibilidad de que el autócata de la cátedra ejerza su función salvo que como ocurrió en algún momento alguien de sus estudiantes más destacados haga no lo reemplace pero sí digamos mantenga inciden circunstancialmente la cátedra sin sí pero la ya no ya perdería la norma la normalidad de la cátedra y para el caso de estas personas como de los alumnos que él formó mutis en su cátedra vergara lozano y caldas igual no el caso extremo es caldas en 1805 él ejerce la cátedra de manera extremadamente este marginal con respecto a sus funciones principales como cinco no ocho como director del observa recién creado observatorio astronómico e inaugurado observatorio astronómico de bogotá o en sus funciones como director de el periódico de santa fe de divulgación científica para que pues estas son algunas de las características de esa cátedra de todas maneras como quiera que sea es un hecho de que esta cátedra la institucionalidad este espacio que se creó en la segunda mitad del siglo 18 sirvió para introducir en el país un etos intelectual y científico moderno recordemos que estas instituciones se debatían en grandes debates ideológicos sobre las escuelas de los tradicionales y los modernistas de los escolásticos y de los de la ciencia nueva el debate de copérnico es uno de los momentos cruciales de eso es introducir un etos intelectual moderno como lo hizo mutis a través de la cuarta de la de la de la el país en el futuro dentro de una digamos cultura científica moderna poco a poco fue dándose esa posibilidad digamos se generó un ideal de la ciencia moderna con los procedimientos para conseguirlo para materializarlo y con las pautas profesionales que se debían seguir para llegar a eso al destacar entre todos estos elementos constitutivos del etos la biblioteca maravillosa que mutis hizo pintar en el óleo este que tenemos acá a la derecha de 1801 todos estos ornamentos que están destacando la autoridad del gran catedrático hacen parte de ese etos pero sobre todo esto que está al fondo es la gran biblioteca también el barómetro para medir las alturas también los metodos los termómetros pero este fundamentalmente esa ese etos de amor al libro a la lectura y qué cantidad de libros originales de que constituían el acervo de la ciencia de su momento no fueron depositados ahí es admirable un vol mismo se no dejó de escribir la sorpresa que había tenido cuando visitó en 1801 por los días en que se había hecho pintar mutis este óleo lo visitó en su casa en bogotá y se quedó admirado de ver esa deslumbrante colección de libros que para él solamente se podían haber visto fuera pues de las academias de las bibliotecas de la de las academias en la biblioteca personal de el secretario perpetuo de la de la royal society de londres bueno por último como contextualización señalar la experiencia significativa que tuvo esta cátedra en la instauración y orientación de la enseñanza de la matemática en el sistema educativo republicano realmente esto fue un hecho emblemático está en este momento de la institucionalización de la enseñanza moderna de la matemática y la física fue un momento emblemático que pesaría en la política pública republicana de enseñanza de las ciencias y hay muchos testimonios en los cuales eso se puede comprobar bien entonces sigamos ahora sí con las varias modalidades de presentación del método de análisis síntesis por mutis en la cátedra primero que todo el método logicista de christian war expuesto en esto que fue el primer compenio magnífico de conocimientos matemáticos de la ciencia ilustrada los elementos mateseos universal en sus trece volúmenes aquí están todavía esos libros de la biblioteca de mutis en la sección de libros raros y curiosos en el fondo mutis de la biblioteca nacional se encuentran estos libros que fueron los libros de la cátedra los ejemplares mismos de la cátedra de mutis en el discurso preliminar de 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 la obra de wolf que mutis tras traduce y aquí ya empieza un hecho muy significativo de la cátedra que es admirable como construcción local de un espacio de la cultura matemática es que mutis escogió las traducciones como la base de la generación de los recursos discursivos que estarían a disposición de la enseñanza no era el latín ya era la traducción y va a ser la cátedra es un laboratorio de traducciones de textos originales todos ellos altamente representativos del estado del arte de la matemática y la física en su momento representativos de la emergencia de la ciencia nueva en europa son no sólo leídos estudiados sino ello se hace con base en las traducciones que mutis mismo hace de su puño y letra o a través indirectamente de dictados que hace a sus alumnos o partes incluso que sus alumnos ya más aventajados están en condiciones de este traducir no con el paso de los años que habiéndose ya formados pues en el discurso traducido que se conoce incluso que está publicado se habla de la utilidad práctica la matemática la importancia de todo pensamiento racional sobre la naturaleza y en cuanto al método sintético y analítico en ese orden como lo llama el mismo wolf en los elementa se explica la conexión lógica entre el componente sintético y analítico para poder permitir el entendimiento de las cosas es decir método de análisis y síntesis un dispositivo lógico en este caso que permite que el pensamiento matemático se oriente hacia el conocimiento cito en las matemáticas se acostumbra el entendimiento a proceder sin error conduciéndose siempre de unas verdades a otras de la más simple hasta la más compuesta o al contrario según la aplicación de los dos métodos sintético y analítico en el mismo de método en la primera parte del método continúa que todo el artificio de las matemáticas su certidumbre y solidez consisten en el admirable orden de que usan los matemáticos para enseñar sus dogmas y conviene tematizar ese tema ese asunto del orden como concepto fundamental de el encadenamiento lógico de las ideas matemáticas para el caso de wolf que en el mutis enseña desde el comienzo de la cátedra en 1762 ese orden del método geométrico se desenvuelve es en eso en la componente analítica y la sintética el método matemático es el orden exacto y riguroso que los matemáticos utilizan en la presentación de sus conceptos primero las definiciones seguidas de los axiomas y postulados para el caso de las matemáticas puras o de experimentos y observaciones para el caso de las matemáticas mixtas y finalmente los teoremas y problemas esta es la lógica que complementaba el estudio también aparece en entre los libros del fondo de la biblioteca nacional que complementaba el estudio en la cátedra de los elementos mateseos pero que después en el periodo ya la primera parte sobre todo el siglo 19 esto ha sido bien estudiado por varias tesis en colombia constituye el canon de la enseñanza wolf es el canon de la enseñanza lógica de los colegios y universidades en el periodo de los del siglo 19 nuestra cultura científica y la cultura humanística están regidas por ese canon la escolaridad está regida por ese canon no no es mi interés ahora plantearlo pero como les digo hay tesis que se han defendido sobre este tema sea eso se ha hecho sobre la base de estudios pormenorizados de los currículum para enseñanza de las ciencias sociales de las matemáticas y de las ciencias naturales en los años sobre todo 1820 30 cuando empiezan ya estabilizarse las instituciones educativas andando que santander había establecido en la década de 1820 y ahí en adelante este es el canon que rige en la enseñanza de los currículums pues establecer la verdad de una proposición dice wolf o dice el mutis lector de wolf y traductor de wolf establecer la verdad de una proposición consiste en demostrarla como teorema mediante una cadena de inferencias a partir de definiciones y acciones este procedimiento se adelanta observando cuidadosamente las reglas que proponen los lógicos para hacer sus siloquismos en este discurso wolfiano del orden la prioridad lógica no resiste en el axioma o el postulado euclidiano sino en la definición la cual además de aclara los conceptos cumple cumple un papel inferencial este punto lo voy a considerar en las próximas dos diapositivas sin embargo permítame devolverme a estas dos primeras formulaciones para mirar que efectivamente se está mostrando cual dos cosas una pues que establecer la verdad decir llegar a la a la demostración de de que lo que se había supuesto como dado efectivamente es una verdad consiste en deducirla a partir de una serie de inferencias de unos principios que previamente han sido identificados por un trabajo de tipo analítico como la selección de un sistema de axiomas unos principios es un esfuerzo notabilísimo que se plantea a partir de un análisis de los conceptos análisis de los conceptos análisis lógico de los conceptos pues que obra sobre las intuiciones como decía Kant al comienzo están las intuiciones luego están los conceptos y luego están las ideas y se llega de los de intuiciones a las ideas a partir de el método de análisis y síntesis ese es el el tema y el procedimiento pues que permite llegar de los principios a los a la demostración de los teoremas emplea para el en en este enfoque de 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 golf emplean los principios lógicos de los siloquismos es ahí radica el esfuerzo digamos la modalidad logicista del método de análisis y síntesis según según igual ahora bien el el orden ese orden de presentación que termina siendo sintético por el la 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 aplicación del método analítico ese orden tiene la prioridad la prioridad lógica del orden reside sobre todo en la definición y veremos eso aquí esa connotación especial del orden del del orden es fundamental el conocimiento en una jerarquía de conceptos básicos de la aritmética la geometría y todas las ramas del conocimiento matemático es decir hay una jerarquía epistemológica que es el producto de esa fundamentación que el orden matemático le imparte a los conceptos esa es una jerarquía epistemológica y disciplinar que dependen de ese orden entonces la el carácter de definición de el carácter del orden de corresponder sobre todo a una definición inferencial se proyecta en una jerarquía epistemológica que tienen las distintas disciplinas que son tratadas en el compendio de wolf aritmética la geometría y todas las otras que aparecen en los 13 volúmenes es que hay colocado la handbook reciente de christian wolf en donde hay un trabajo de paola cantú que está justamente centrado en mirar ese aspecto de el papel que cumple la definición organizadora en la exposición de en la presentación pues de las conceptual de wolf ella sugiere que hay una conexión con hilbert entre este pensamiento wolfiano de jerarquía epistemológica en la cual está organizada organizado el sistema de axiomas que hay una conexión con hilbert en el sentido de que la secuencia de los axiomas de la geometría gilbertiana de incidencia orden congruencia paralelismo y continuidad es jerárquica es decir que hay algo más que un sistema de axiomas allí como uno habitualmente lo ve es que hay una organización de los axiomas que tiene un una una influencia inferencial en todo lo que sigue del edificio de la geometría por ejemplo la prioridad de la semejanza cuando se está estudiando el orden los axiomas de orden de la semejanza con respecto a la congruencia y de todos los demás con respecto a los axiomas de continuidad en particular el principio de la de la completez de los números reales que es el final no se podría enunciar si no hay una jerarquía anterior que le está dando toda una digamos un peso epistemológico a esas acciones finales de la continuidad ese pareciera pues que es una idea en relación no nos no 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 nos dice paola cantú que sea influencia de wolf aunque nada podría tener de extraño dada la gran importancia que tuvo la obra de wolf en los siglos 18 19 y en particular en alemania que fue prácticamente una obra de la que ha permitido que se estableciera un sistema unificado de enseñanza con wolf o que la nueva filosofía de kant repose sobre el reconocimiento y la declaración del propio kant de que wolf fue su maestro no sólo en matemáticas sino en lógica y en otros aspectos entonces ahí puede ser que haya esa influencia pero por lo menos se constata que en dos momentos cumbres del desarrollo de la matemática en el caso de los elementos de wolf y en el caso de los fundamentos de la geometría de hilbert cuando se ha tenido que construir sistemas axiomáticos sólidos para fundamentar la teoría esa fundamentación reposa en una concepción previa del orden que el sistema ordenado como sistema está decía wolf determinado por una definición que tiene carácter inferencial bien en su lección sobre el método mutis explica la noción de análisis conceptual de los principios en términos de tres reglas generales de las ideas más sencillas pasar y más generales se ha de subir a las más compuestas y menos generales en la definición de los términos no puede quedar nada oscuro no puede haber amigüedad aquella las todas las proposiciones cuyas verdades no constan a primera vista por la significación y percepción de los mismos términos en que se enuncian se probarán demostrando muchas verdades y por medio de las definiciones supuestas los axiomas concedidos y las proposiciones antes demostradas ese pues es parte del ideal wolfiano de las definiciones para el caso de las propiedades aritméticas aquí hay un asunto bastante importante sobre el método de análisis y síntesis y el y en las características que en él tiene la definición para el caso de las propiedades aritméticas de los números cuando el historiador lee los manuscritos de mutis en este caso particular que está traduciendo los primeros capítulos del libro de aritmética de wolf se encuentra eventualmente con tachones esos tachones pues evidentemente a uno como historiador le llaman la atención le abren los ojos y lo ponen en frente de una hipótesis hombre aquí hubo una dificultad en la enseñanza de los conceptos o propiedades de los que se tratan a los estudiantes propiedad que pues lo mueve a uno a tratar de identificar de qué se trataba y en efecto al definir uno nos encontramos con eso que está en rojo como un tachón lo que es rojo es un tachón que aparece en el manuscrito la mano de mutis algo pasó aquí en que él tuvo que corregir uno es aquello que siendo algo no puede al mismo tiempo ser otra cosa dejando de ser lo mismo que es es decir la definición de uno está remitido a un principio de identidad si se niega a uno se va en contra del principio de identidad ese principio de identidad pues es el line el amnistiano explicar la definición significa remitir remitirse a un principio universal el principio de identidad a través de que de un procedimiento lógico que está soportado en que en un simbolismo y aparte en una reglas de los silogismos eso es lo que aparece en este bloque anterior en este la argumentación vía silogismos empleando simbología de por qué se dice lo que se dice en la definición y finalmente hay un momento en el cual se saca la conclusión a partir de ese principio identidad y esa y esa 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 conclusión nos reencuentra con lo que se afirma en la definición es decir la idea de lo que es uno diremos que a es uno porque siendo algo que es ser algo porque siendo a que es ser algo no puede ser b que sería ser otra cosa diversa a o de aquello mismo que es no tengo tiempo de entrar en los detalles de la digamos de recorrer digamos la serie de inferencias que hay aquí pero sí en mostrarles el dispositivo de análisis y síntesis que dando como supuesto lo que se afirma explicar en la definición y utilizando un procedimiento de inferencias mediante reglas de silogismos nos conduce a un principio que es el principio de la identidad leibniziana y después de ese principio se deduce aquello que se había supuesto y se queda pues demostrado como teorema la verdad de esta proposición pues no es de demostración es una definición pero de todas maneras la verdad apela a este procedimiento lógico bien qué edificó cómo hay qué interpreto yo como las causas de la dificultad epistemológica de la definición de uno no es simplemente un tachón no es un borrón es una dificultad epistemológica que uno no sabe cómo él sorteó la dificultad en la enseñanza no no tenemos información adicional que nos permita digamos una narrativa de cómo fue la enseñanza del curso de aritmética pero la podemos reconstruir con base en cierto tipo de evidencias y sobre todo con base en que cómo interpretamos hoy por hoy el principio de identidad en la idea de uno a través de una presentación lógico formal lo primero es reconocer que la propiedad característica del concepto de uno de la cual era cuestión en la enseñanza mutis utiliza solamente lógica de predicados ustedes lo vieron ¿no? silogismos una cadena de silogismo lógica de predicados pero el número uno hoy por hoy no se puede definir como un predicado individuo en la lógica de primer orden como lo haría como lo como lo hacían mutis sin cuantificadores sino como un predicado de predicado como resulta de la siguiente definición formal ¿cuál? observenla en lengua natural diríamos la propiedad del uno significa que existe un número que cumple la propiedad y que para cualquier otro número que cumpla esa propiedad ese número x será idéntico a y esa es la idea del uno allá es que aspira a uno que se llegue a través de un análisis crítico de intuiciones del mundo fenomenológico que nos permita pasar de este nivel de intuiciones al de conceptos y finalmente encontrarnos con la idea pero ese x idéntico a uno ese x idéntico a y sobre el que es la base de la idea de la propiedad del uno es nos remite a la lógica de segundo orden ¿por qué? porque el principio de la identidad laimniciano es expresado en lógica de segundo orden hoy por hoy porque cuantifica sobre elementos y cuantifica sobre implicaciones es que para todo x y para todo y y para cualquier propiedad la propia que la propiedad de x sea equivalente y equivalente a la propiedad de y significa que x es igual a y es decir que en el on en el mutis con su lógica de predicados no estaba en condiciones de llegar a una verdadera explicación de cómo se utiliza el principio de la identidad para poder formular de manera precisa y no ambigua y no equívoca para hacerlo con una letra directa sin tachones digámoslo así la idea de uno esto es una variación no que uno puede hacer pero eso muestra al mismo tiempo la riqueza de ese empeño que se propuso mutis de enseñanza la aritmética en 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 la cátedra y y igual lo dejo por ahí ya no puedo detenerme más y quiero pasar de largo muy rápidamente sobre cómo ya lo había dicho pero como en las lecciones de geometría descartes mutis presenta el método de análisis y síntesis debo decir que no tenemos evidencia de que él haya traducido la la geometría de descartes directamente tampoco el libro se encuentra dentro del fondo de la biblioteca nacional hasta donde yo sé por las veces que he visitado ese fondo aún no lo había encontrado no sé si ahora que ya está más avanzado el catálogo lo haya pero lo que sí sabemos es que hay un manuscrito en los papeles de mutis en el jardín botánico de madrid que corresponde a la traducción de el comentario que rabuel le hace a la geometría de descartes en 1770 digamos un siglo después de la publicación de la geometría un poco más no 1640 38 a 1770 y esa traducción si nos deja examinar la enseñanza de mutis de la geometría cartesiana en la cátedra del rosario aparece en la regla del análisis expuesta por parte de descartes ya lo habíamos planteado aparece una explicación que es bastante interesante de mutis diciendo que él no pretende hacer ningún elogio de descartes sino que simplemente trata de exponer su geometría y que no lo hace dicho que que explica descartes geómetra más no a descartes filósofo de sistema físico mecanicista que se inventó sistemas a priori para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza este es un momento crucial en que mutis está hablando de un descartes que está siendo combatido en la por los que se oponían a la escolástica por los que criticaban a los peripatéticos que se apoyaban en el mecanicismo de descartes entonces él hace una tajante separación entre el descartes geómetra y el descartes filósofo de sistema que me pareció bastante interesante porque muestra que la enseñanza de la geometría cartesiana a través del propio descartes o su comentarista rabuela no podía escapar al contexto de conflicto exacerbado ideológico que se daba en la nueva granada en ese momento bien las notas de enseñanza pues se habla un poco de ellas como están presentadas las reglas generales de la solución de problemas como que interpreta rabuela se encuentra en la geometría de descartes no aparece la regla 12 de la fórmula general pero de todas maneras está implícita en otras reglas y no aparece porque es probable que se haya traspapelado los manuscritos en el viaje azaroso que se hizo de las cajas de la expedición botánica de santa fe de bogotá a madrid en el periodo de la reconquista de morillo no fue una cosa trivial eso fue algo digamos muy conflictivo es posible que si se haya traducido en mi opinión y y de todas maneras y que no aparezca pero de todas maneras es interesante leer eso esa forma esa regla 12 mantenía aquella que manteniendo una estrecha relación con el método analítico hace evidente todas las combinaciones que pueden tener los términos y los signos de una clase de ecuaciones y que involucran todos los casos que se pueden presentar en la resolución o construcción de un problema aquella que expresa los distintos grados de las curvas a las cuales se da el mismo nombre esa es la interpretación que hace raduel de el procedimiento analítico que emplea descartes en la resolución del problema de papus y que ha debido ser considerada por mutis acá al menos leída en el libro de raduel que sigue es que si está acá y que en qué consiste esa consideración de la fórmula general pues justamente en la confirmación de que hay un procedimiento analítico que se expresa en una fórmula universal general que refleja un pensamiento relacional pensamiento relacional que se traduce en la construcción de la ecuación correspondiente a una curva general las cónicas que resuelven el problema de papas y es la emergencia a través de este procedimiento analítico de un nuevo objeto matemático el método de análisis y síntesis es un medio para que el pensamiento relacional nuevo haga emerger una episteme nueva la curva algebraica esto es lo que está ahí presenta decir que a nuestra realidad colombiana llegaron estas ideas y fueron transmitidas obviamente no en la formulación que hago ahora filosófica del asunto fueron transmitidas en su momento a través de la enseñanza yo creo que voy a partir ahí y voy a simplemente mencionar muy recorrido de qué se trata la segunda modalidad del método newtoniano tiene dos componentes una que es la componente del método de análisis síntesis en tiene dos componentes en humboldt no ambas basadas en traducciones una componente experimental que se basa en la física de la óptica que enseña mutis en los años 1760 la famosa pues y bien conocida cuestión 31 de la óptica en la presentación de análisis y síntesis en la versión en el enfoque experimental luego mutis traduce los principia matemática de newton los traduce de maní el libro 1 y el libro 3 el 2 no se ha encontrado no el material de la traducción no sabemos si lo tradujo o no lo tradujo simplemente podemos decir no existe el documento de traducción sólo hay del libro 2 del libro 1 y del libro 3 del sistema del mundo pero además de esas traducciones hay una traducción de una de un famoso comentario que es conocido como la edición latina de los principia de los padres les ser y ya quiere en roma en los cuales se hizo la presentación de todos los contenidos de matemáticas que eran indispensables en la modelación físico-matemática de la nueva física newtoniana en particular de la mecánica entonces él hace esa traducción y estas traducciones pues obviamente son indicativo de que esas ya circularon en la cátedra no sabemos en qué medida pero en la enseñanza y ahí que tenemos tenemos la versión físico-matemática no experimental de la óptica sino físico- matemática de los principia del método de análisis y síntesis momento estelar de esa traducción que mutis ha podido enseñar es aquella del coro horario 2 a las leyes del movimiento en el cual se trata se utiliza como dispositivo para matematización de la naturaleza la composición de fuerzas por el paralegrogramo siguiendo la ley del paralegrogramo y una tercera bueno esas son las dos componentes de del método por 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 newton el método análisis síntesis y finalmente nos encontramos con un momento de estabilización de el método de análisis y síntesis que ya se podría ubicar en una enseñanza de matriz moderna de núcleo moderno de lo que es de lo que es la geometría cartesiana que es hecha a partir no ya no de traducción porque es una obra en castellano de el primer tratado moderno para la enseñanza de las matemáticas que se hace en el periodo de los borbones en francia en españa que es los elementos de matemática de vinito baes en el cual ya no hay la visión ni la visión logicista ni la visión originaria del pensamiento relacional de la geometría cartesiana sino que ya es una versión madura enriquecida por las ya no sólo por un comentario el de rabuel sino por muchos comentaristas talambert ben nuy cramer besú de los cuales se vale benito baes para presentar en el tomo 2 la geometría cartesiana desde una forma ya operacional que ya no contempla reflexiones filosóficas sobre el método analítico sino que está orientada básicamente a simplificar la operación para llegar a las expresiones relacionales que ligan las ecuaciones con sus curvas o los problemas que se interpretan a través de ecuaciones encontrarle su solución ese es el texto de baes esto es ya mil setecientos ochenta en todo caso es la que corresponde con la política educativa que el virreinato adopta a través de la reforma del plan de estudios de la cátedra en mil setecientos ochenta y cinco conclusión uno de los temas de mayor interés en la historia de la educación matemática es la función de los textos históricos en la enseñanza de las matemáticas en contextos socioculturales diversos los textos de geometría cartesiana y álgebra en particular ofrecen informaciones importantes sobre la introducción del moderno pensamiento analítico en las instituciones educativas en esta charla se revisaron distintas modalidades de enseñanza del método analítico por josé celestino mutis en la cátedra de matemáticas del colegio del rosario se vio que mutis expone el enfoque logicista el discurso del método de wolf a través de la enseñanza de elementa mateseos se vio que se explican las reglas cartesianas de análisis y síntesis a través del comentario y rabuel de la geometría descartes también se sirve no lo vimos pero lo dejo lo aclaro no fue solamente rabuel que usó también usó las lecciones matemáticas de la calle que es más hacia la orientación intuitiva menos formalista más digamos de manual que de comentario epistemológico filosófico y también presentó las ideas de newton sobre el método analítico tanto en la modalidad experimental de la óptica con la como en la perspectiva físico-matemática de los principios al centrarse la enseñanza en los elementos de matemáticas de Biles como consecuencia de la reforma del plan de estudios de la cátedra mutis termina adoptando la modalidad operatoria del análisis como aplicación del alge de la geometría la introducción del texto de Biles no lo vimos en detalle pero lo lo presentó conlleva una transformación de fondo en el enfoque epistemológico cognitivo y pedagógico de la enseñanza el texto de Biles tiene premisas pedagógicas claras expuestas en el en la presentación del tomo dos por el método analítico en la carta del rosario comparada con la obra de works de carácter logicista gracias y excusen de la extensión de la de la charla no bien carlos muchas gracias a ti entonces vamos a dar un paso a unas a una sección de preguntas y y inquietudes que se puedan presentar por parte de los asistentes y entonces no quiero quitar tiempo para eso pues carlos pues más como una reflexión acerca de la presentación que tú hiciste o sea yo sé que el propósito de tu presentación era mostrarnos digamos la introducción del método analítico y sintético en la enseñanza de las matemáticas pero me viene a la mente sobre todo porque yo pues lo último que dijiste la traducción que hizo newton de principio matemático de filosofía natural de los libros primero y tercero pero sobre todo porque cuando yo te escuchaba obviamente tú nos estás explicando la importancia del método analítico y sin y sintético para las matemáticas pero yo quería preguntarte si en esa época si en esa época también digamos hubo alguna repercusión o una aplicación por decirlo de esa manera de de esos métodos para otras ciencias o sea yo sé que por ejemplo que uno de los propósitos de newton que era la botánica lo que se usa principalmente es la clasificación pero me preguntaba si si esta parte de la matematización de la naturaleza que hablaste al final tuvo digamos como una materialización en la época de newton o sea si hubo entre sus alumnos algunos que pusieron en práctica ese propósito o sea yo sé que está en newton y que y que mutis mismo cuando presenta los la filosofía las lecciones de filosofía naturales él habla de newton pero quería preguntar si ya aquí en nueva granada tuvo una aplicación o sea si esa enseñanza se pudo digamos si hubo gente que se dedicara a la física o a otras ciencias y que aplicara esos métodos naturalmente es un tema de otra charla ya esa charla la he hecho yo en otros momentos germán es editor de un libro en donde hay un artículo mío sobre ese tema cuál es el cuál es el el uso del método de análisis y síntesis en una modelación físico matemática de un fenómeno natural el caso de caldas midiendo la altura de las montañas a través de la ecuación de la grange que representaría ese principio analítico en el caso de caldas pero también de humboldt la la medición de las alturas es eso lo que llama lo la proposición la regla 12 que les comenté hace un momento del comentario de raguel que la separa y la llama a él la fórmula general el método analítico que llega del fenómeno a través de este inferencias matemáticas a un principio que explica ese principio la la digamos la las características de las montañas mediante este instrumentos y procedimientos experimentales cuáles instrumentos y procedimientos fundamentales pues las las mediciones termobarométricas es el principio del análisis el método del análisis consistiría precisamente encontrar esa fórmula general esa ecuación general a partir de la cual se deduce la caracterización de las montañas primero él trató de hacerlo caldas por el isómetro y encontró unas fórmulas que no eran las fórmulas generales que permitían explicar las alturas explicar la altura no solamente era encontrar la altura ya luego se convierte cuando la ganche este la plaz encuentra la fórmula general para la determinación termobarométrica de la altura de las montañas para los alpes europeos y luego se utiliza acá para variando las constantes para los andes es esa es esa ecuación del que ya estaríamos ahí hablando de los años mil ochocientos dos en que fútbol empieza a usar esa esa fórmula en el chimborazo hasta los años mil ochocientos ocho nueve en que caldas utiliza esa fórmula para el cálculo de la altura a la cual se encontraba el observatorio astronómico y que requería determinar esa altura de la manera más precisa no con su fórmula del del isómetro sino con la fórmula universal aceptada por la comunidad científica europea de la plaz porque lo que necesitaba calcular con todo el rigor posible la altura para que como tú sabes se diera luz marina la posibilidad de tener un referente inequívoco para la construcción de las alturas en las distintas regiones de la nueva granada y determinar que si yo la pues la carta no es su gran sueño de construir la carta del reino de la nueva granada y que fíjate tú son de mil de son cuantos años hasta que se aclimata en el territorio en el contexto de la nueva granada un método analítico y se vuelve operativo ya no hay debates ideológicos ya no hay debates metafísicos filosóficos del método ya hay es operatividad del método aquella que los eruditos habían conseguido leyendo a Biles y Caldas fue un lector conspicuo de Biles del libro de Biles ya es los procedimientos algebraicos o mejor dicho la geometría cartesiana utilizados para hacer los cálculos y las deducciones que permiten encontrar la fórmula de la plaza y aplicar muy bien Carlos muchas gracias y gracias Luz Marina por la pregunta te le damos la palabra a Rodrigo creo que quiere intervenir tienes la palabra sí gracias bueno gracias Luis por tu presentación yo tengo una pregunta no tan específica de lo que presentaste más histórica pero me interesa igual cómo comienzas con Euclides en adelante en relación a saber qué es el método analítico en matemática te lo pregunto por lo siguiente no sé si conoces hay un libro famoso de bueno no sé si tan famoso pero de Carlos Chelucci Rethinking Knowledge no me acuerdo del subtítulo que tiene pero tiene que ver con la heurística que él defiende ahí que el método analítico que se ha entendido no es el original de los matemáticos digamos bueno Chelucci dice allí que hay que retornar antes de Euclides te lo pregunto por lo siguiente por esta identificación del método como lo explicaste en relación a la identificación a su identificación con el método aximático en qué sentido en Platón en el Menón en el Fedón y en otros en otros libros en otros textos de Platón él habla sobre este método como procedimiento de resolución de problemas pero lo presenta de esta manera él dice que no es la búsqueda o sea que el método analítico de los geómetras que él habla o sea habla hacia atrás viene después Euclides dice que sería la búsqueda de una hipótesis o sea la resolución de un problema a partir de la búsqueda de una hipótesis no de principios o de ciertas cuestiones primeras para resolver ese problema por lo tanto esa sería la búsqueda hacia atrás ese sería el método de análisis no hacia atrás esto es interesante porque entendería digamos de esta manera ese método y las matemáticas como una construcción es decir que el método analítico no sería como te decía esa búsqueda de proposiciones básicas para fundamentar todo lo que viene después sino que sería una reducción de un problema a otro pero a partir de como te digo una hipótesis que eso es lo problemático que que se puede ver ¿no? y allí no podría identificarse con el método axiomático entonces bueno si de identificarlo tendríamos que identificarlo algo así como lo que se hace hoy en día con los sistemas abiertos en matemáticas ¿no? el calopo estacástico y todo esto y por supuesto también esta esta consideración que Chelucci tiene en ese texto él nos lleva a o sea nos quiere mostrar digamos de alguna manera que hemos entendido mal esto del análisis como una deriva axiomática sino que tiene otra manera de entenderse es decir no como sistema cerrado matemático y ahí se puede entender toda la construcción de sistémica axiomática sino como una construcción y unas inferencias dentro de sistemas abiertos y allí puedo entender mejor cómo es que podemos digamos resolver estos cálculos a lo mejor y esta relación entre lo sintético y analítico y sintético no sé si lo has visto es difícil yo he estado rastreando un poco esto no es fácil encontrar los manuales o una historia de la de la matemática en relación a antes de Euclide todo parte desde Euclide hacia adelante yo no sé qué me podrías comentar al respecto de esto gracias pues muy interesante lo que me dices observa que en la interpretación lógica de Hintiqa y Riem no aparece por ningún lado digamos una intención axiomática en la operación del método de análisis de síntesis ahí no no hay digamos un encerramiento axiomático ahí es simplemente una explicación de cómo ese método funciona luego que ese método se coloque en 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 el caso de un pensamiento axiomático formal eso es otra cosa como es el hecho en Euclides ese método se coloca es simplemente como Descartes lo ubicó para solucionar problemas Descartes el asunto está en la solución de un problema empleando el método para resolver un problema un problema claramente de la geometría axiomática euclidiana claro pero es un problema en el cual los principios apuntan como tú lo señalas a producir a construir un sistema axiomático es simplemente a resolver la 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 discusión de cómo yo asigno el valor de verdad a una proposición que el mundo fenomenológico me ha aceptado como razonable como dada aceptando una proposición o aceptando que un problema del mundo fenomenológico a partir de una intuición tiene una solución cómo hago para confirmar eso no en el mundo fenomenológico sino en el mundo de las ideas entonces tengo que dotarme de un recurso de análisis lógico para hacerlo eso es Kant tengo que dotarme de un tengo que ver cómo hago un análisis lógico de conceptos intuiciones que me permitan llegar a partir de allí a por inferencias a demostrar la verdad de aquello que supuse que era verdad que era cierto por por otros medios por percepciones por representaciones por entonces esa forma de presentarla el método pues no está amarrada a ninguna en eso tiene razón no está amarrada a ninguna delimitación de teoría axiomatizada sino que ese es un un procedimiento un procedimiento que apunta a qué a un pensamiento relacional es a eso no apunta a construir una teoría axiomatizada forzosamente esa teoría pues esa es una manera ya reinterpretación de la geometría algebraica que se hace en el 19 cuando empieza a reinar de manera sistemática el pensamiento relacional en sí mismo y luego en el 20 cuando eso se enmarca dentro de las presentaciones axiomáticas formales finbertianas pero en la geometría cartesiana no hay eso no hay esa digamos ese interés en usar método axiomático formal cuando yo cuando hablando de Wolf hago la similitud de intención sobre con respecto al orden que se desprende del método axiomático una intención axiomática de Hilbert en el orden jerárquico que tiene los axiomas eso ya es una interpretación pues que hacemos los historiadores hace la Cantú yo le voy a Cantú en el handbook de Wolf entonces me parece interesante y la traigo y la pongo pero en su inicio no era así no hay de esa manera el comienzo yo dije bueno hay muchas modalidades en la historia del pensamiento hay muchas modalidades de análisis y síntesis hay modalidades fenomenológicas y esas no son axiomáticas formales la propia de 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 la propia de de Euclides en el libro 13 no es axiomática formal forzosamente a pesar de que su método es axiomático en el libro 13 la intervención del método de análisis y síntesis es más bien fenomenológica ¿por qué? se trata de encontrar estudiar los sólidos de Platón esos sólidos que existen como cuerpos platónicos como cuerpos ¿no? que nos se nos presentan a los sentidos es usar el método de análisis y síntesis para reducirse a un principio euclidiano que es el principio de extrema y media razón y a partir de ese principio deducir el volumen de esos cuerpos dados pero el principio ya está obrando en un mundo de fenómenos en un mundo de cuerpos platónicos perceptibles de dodecaedros de isocaedros de todos esos cuerpos pues de Platón ahora hay intuición represent que hay formas de método análisis síntesis no necesariamente fenomenológicas hay formas genealógicas hay formas representacionales hay formas lógico-formales hay formas es decir hay distintas modalidades en la historia de la filosofía y de las matemáticas de lo que es el método de análisis síntesis reducirla solamente a la presentación lógico-formal es equivocado y tú tienes razón hay un libro sobre todo eso ¿sabes? este libro de análisis y síntesis de Springer una obra colectiva de Michael Ote y de Marco Panza sobre análisis y síntesis en donde se estudian todas esas modalidades diversas pero ahora en lógica Rodrigo sí le pregunta Rodrigo no solo un comentario pequeño en lógica por supuesto que ganó esa interpretación ¿no? sí 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 pues ahí tienes tú la interpretación del libro de Hintikay Rimes es lógicos esos son analíticos lógicos-formales es una presentación lógica-formal de análisis y síntesis es decir es como la institucionalización ¿no? de la presentación lógica-formal del método de análisis y síntesis bueno y la de Humboldt y la de Newton no es una presentación la presentación Germán nos podría decir mejor que nadie eso ¿no? la presentación del método de análisis y síntesis en la óptica de Newton en virtud de la cuestión 31 eso no es axiomático-formal es una presentación constructiva ¿no? experimental del método de análisis y síntesis basados en el caso de la cátedra Newton Mutis estudia esa primero que la de los principia porque incluso en el año 1762 cuando él presenta el enfoque experimental de la óptica del método de análisis y síntesis él tardaría todavía 10 años en reencontrarse con la enseñanza de los principia en la cátedra de Bogotá que en él mismo se dan esas dos modalidades o tres o cuatro modalidades de lógicas digo de lógica no del método de análisis y síntesis muy bien Luis Carlos vamos a entonces a escuchar la pregunta o la intervención de Andrés y creo que con eso cerramos porque ya nos pasamos de las 5 aquí en Colombia Andrés tiene la palabra muchas gracias por la presentación muy interesante muchos aspectos que destacar uno me parece el rol de Wolf me parece impresionante digamos que sea tan determinante y por otro lado que en Bogotá poco se estudia Wolf uno estudia ya filosofía y nadie sabe mucho de Wolf ni se tiene mucha idea y la verdad es que si es tan determinante incluso un antecedente kantiano se habla como un antecedente kantiano pero toda esta parte lógica y tal es algo que queda perdido y sobre todo si tuvo tanta influencia en la formación y en la estructura de la formación de los estudios posteriores a la independencia así que me parece eso súper relevante y dan ganas de ir a leer a Wolf y estos libros me imagino que están traducidos yo simplemente tenía una referencia pero lo que quiero preguntar es entre la dualidad entre Mutis y Caldas el que me parece interesante ahí el paso por la reconquista la independencia y estos dos personajes que de alguna manera Caldas obviamente es el héroe uno de los héroes el héroe intelectual de la independencia pero Mutis está en esta otra historia y ahí la matemática servía de puente no servía de puente la exposición botánica no sé un comentario en esta dualidad como la matemática estaba ahí entre medio no estaba entre medio y un poco el rol que tuvo Mutis con Caldas en esas épocas es un tema tan tan apasionante pero no sé qué te podría decir bueno Caldas es un autodidacta Caldas es un hombre que que se hace por su por su propio empeño por sus ideales y el esfuerzo de perseverar en esos ideales en particular ideales como este ese hacer un cálculo riguroso de una medición de un objeto natural porque había un sentido patriótico o sea que en Caldas pues ahí no hay ese sentimiento de la academia colonial que hay en Mutis acá hay un sentimiento de una ciencia que permita construir una nación bueno la nación de la élite no la nación de los mestizos los indígenas pero bueno en ese momento era una nación autónoma independiente bueno el esmártir de la república el tipo fue teniente de los ejércitos que se opusieron a los españoles en las regiones tomó partido no hay tal de que la gente dice que no que era un científico aislado en su en su burboja no 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 él tomó partido y posesión y llegó a ser teniente construyó construyó este fortificaciones hizo una fábrica de pólvora construyó armas militares para la guerra pero sobre todo hizo una ciencia relacionada con un reconocimiento autónomo digamos que es el comienzo de que se genere en el país una capacidad endógena de conocimiento para la solución de grandes problemas nacionales un leitmotiv del sistema nacional de ciencia y tecnología en Colombia capacidad endógena para la solución de problemas nacional él es el originario de eso con los cabales con otros tipos de la independencia entonces allí en ese sentido es una un estilo de hacer ciencia un estilo incluso de la práctica científica diferente porque no es simplemente construir conocimiento o pensamiento a nivel de Wolf o de Descartes o de Newton en una cátedra como conocimiento académico con valor en sí mismo leyendo obras exclusivamente leyendo obras como Mutis para con todo eso generar criterios meritocráticos de excelencia y de autoridad científica no él es otra cosa él es lecturas de obras construcción de instrumentos interacción con actores de la ciencia para incluso lograr financiación de lo suyo no simplemente con el virrey que nunca le dio recursos ni mucho menos con el gobierno de España como si lo recibió Mutis sino es un esfuerzo propio acá hacerse a una a través de lecturas y de observación y de intervención en la naturaleza hacerse a un cúmulo de saberes y unas competencias que le permitieran realizar unos proyectos de nación construir el observatorio astronómico ponerlo en funcionamiento ¿verdad? hacer un mapa del territorio construir comunidad científica a través de un periódico continuo permanente hacer ejércitos nacionales militares bien formados es una visión no colonial de la ciencia en los primeros 15 años del siglo 19 que fueron los de la vida corta de este mientras que en los casi 50 años de vida anterior Mutis hace una ciencia ilustrada caldas de tipo colonial caldas no hace ciencia ilustrada va más allá del enfoque o del paradigma de ilustración muy bien Luis Carlos creo que pues tenemos ya bastante por el día de hoy agradecerte mucho tu disposición la excelente exposición con muchos matices con muchos acentos y ojalá pues podamos que esto haya resonancia multiplicación para que se sigan trabajando estos temas en especial aquí en Colombia felicitaciones por tu trabajo y por el apoyo que le has brindado AFIC y obviamente contamos contigo para el decimosegundo encuentro de AFIC en agosto y también con todos ustedes también le agradezco a los asistentes y seguimos en contacto yo creo que podemos cerrar con un aplauso merecido excelente muchas gracias a todos ustedes hasta una próxima oportunidad de AFIC